Reggaeton Si necesitas reggaeton dale Sigue bailándome a mi no pares Champeta Comienza la diversión Ya encontré la solución Mi teléfono sale en buzón Luce, cámara y acción Vallenato Merengue Que todo tiene su hora Debajo del sol naciente Espera tu amor bendito de nada Vale ser impaciente Salsa Para que nunca se vayan Para que nunca se vayan Toda tu música, todos tus ritmos En Más TV Más de lo que quieres ver